Desnúdate mi amor, quiero hacerte niña, ya siento tu pasión y no faltas tuyas Quiero hacerte niña, mami de mi vida, ya siento tu calor y ni piensa en que te dé, de que digas que sí, mi corazón desvende Quiero hacerte niña, mami de mi vida, soy para de la cama, soy como para de la mano Quiero hacerte niña, mami de mi vida, soy para de la cama, soy para de la cama, soy para de la cama